Ya nos van a dar ya pie, aunque nos dejan cargar, cortame ya que tarde, vamos a cargar, porque se debe decir. Más bueno que malito. Si están tronando o no están tronando. Mira, ya me interrido. Uy, si se oyó o no. ¿Cómo son? Los últimos, los primeros y los últimos, ¿verdad? Muy buenos. Por equipos. ¿Están buenos o no? No vayas a sentarte en la sesión porque te caes. Para que no haga bien. Un saludo a San Luis y a Tlán, ¿verdad? A los Aceves, ¿verdad? Aceves Mejía. De la Gonzalada. ¿Verdad, Arturo? Estamos en el Dorian, que se vengan. Bueno, está mal. Ajá, son buenos. Bien tiernitos. Unos tiernitos, unos sazones, depende del gusto. Ahí estamos. Ahí vamos. 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 Vamos.